Griegos y romanos ya tapaban sus vasijas de vino con corcho. Fue en el siglo XVIII cuando se industrializa la fabricación del tapón y permite transportar muchas botellas de vino a una larga distancia. En la actualidad, nuestro país es el segundo productor a nivel mundial. Solo en Cataluña se produce el 15% de los tapones de corcho de todo el planeta. ¡Nos lo cuenta Paco! Siempre que salta es el alma de la fiesta y es algo pequeñito. A lo que no solemos prestar atención, pero sin él un buen reserva no sería nadie. Hoy desde Girona fabricamos tapones de corcho. ¡Suscríbete al canal! Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Usted va a ser uno de los que nos ayuden a fabricar nuestro propio tapón de corcho. ¿Nace lo del alcornoque? Nace, evidentemente. Y el alcornoque nace de la billota. ¿Y por qué se extrae de este tipo de árbol y no, por ejemplo, se hace el corcho con un naranjo? Hombre, es que... porque el naranjo no tiene la maravilla de corteza que tiene el corcho. José María. Hola, José María. Buenos días. ¿Qué tal? Usted es sacador. Sí, sí. ¿Y cuándo se hace la saca del corcho? El corcho se saca en época de savia, en verano. Esta corteza es igual que, digamos, la piel de una persona, de un cuerpo humano, viene a ser lo mismo. Y estas son las piezas que salen, son para hacer los tapones de corcho. ¿Esto sale del árbol como una tira de cera cuando alguien se depila? ¿Sale fácil? No, no, no. Eso hay que ir con mucho cuidado a pelanquear que no salga el felógeno. El felógeno es la parte del tronco que está justo debajo de la capa de corcho. Se trata de un tejido de protección. Para que se hagan una idea, es como la epidermis del alcornoque. A partir de ella, como si fuera una protuberancia, se va formando el corcho. ¿Cuánto tiempo se tarda desde que yo planto mi bellota hasta que obtengo mi propio tapón de corcho para vino? Uy, esto más o menos 60 años. Una bellota nace y hasta los 30 años, hasta los 30 años no se puede sacar el bornizo. Esa corteza primera le llamamos bornizo. El bornizo solo sirve para belenes y para serrín. Después hay que esperar 14 años a que salga el primer corcho que no sirve para hacer tapones, porque es muy rescrabajado. Hay que esperar 14 años más, o sea, 28, a que se vuelva a pelar. Para entonces poder sacar esto. Esto es la confianza de que yo pongo la bellota y mi nieto vendrá a hacerle la saca. Así es, así es. Yo espero, José, que hoy tardemos algún tiempo menos en poder hacer nuestro propio tapón de vino. Te lo voy a mostrar, me vas a recuperar al almacén. Vamos. José, y una vez que se extrae el material, la materia prima del alcornoque se trae hasta aquí, porque se apila. Necesita un reposo mínimo entre 6 y 9 meses al aire libre, porque elimina las sales minerales que lleva el corcho y así en este momento hace un proceso de curación. Si me acompañáis, nos vamos y vais a ver el proceso de hacer el paquete para ir a la caldera. Pez, aquí el fajo está ya a punto de cocción. Sí. Aquí, ¿qué ocurre? Parece una nave espacial con tanto humo. Aquí vamos a poner el paquete ahora para sacarle todas las impurezas y para que quede más flexible el corcho. ¿Cuánto tiempo pasa cociendo? Una horita. ¿Se cuece igual durante todo el año? ¿La misma cantidad? No, en verano hacemos la recolecta y esto es trabajo más invierno. ¿Y sale como cuando mojas una galleta en la leche? Sí, sí, tierno, tierno. ¿Cuál sería el siguiente punto después de la cocción? Pues después de aquí se va allá, a la zona de recorte, para dejarlo en un tamaño bueno, para poder trabajar mejor con él. Se rebana para que queden como rectángulos para un mejor manejo. Para empezar a fabricar el tapón después, más adelante. Como vemos todavía, a ver el vapor. Después de la cocción, el corcho, su potencial de flexibilidad, fíjate qué poder de compresión que tiene. En cambio, el corcho crudo es mucho más rígido. El corcho aprovechamos de que está recién hervido para dejarlo completamente aplanado. ¿Cuánto tiempo pasa debajo de la piedra? Aquí, aquí con 15 minutos, porque si lo dejáramos suelto, el corcho cogería otra vez la forma redonda que tiene al salir del árbol. El siguiente paso es poner el corcho en estos carros para esterilizar el corcho en el auto clave. Anteriormente ya se ha cocido durante una hora, ahora se vuelve a repetir el proceso. Sí, un poco más lento, pero sí, es parecido. Será más o menos una hora y diez minutos. A ver, Jordi, me estoy preocupado. No, no te preocupes. Esto es la señal de que la máquina ha parado. Hemos anulado el pito. No te asustes. Y ahora vamos a abrir para sacar el corcho y ir a hacer los tapones. Muy bien. Después del auto clave, dejamos reposar el corcho una hora para que no sea tan blando para poder rebanear el corcho. Aquí se corta en trocitos pequeños y se rebana para que sea más fácil el manejo en la siguiente máquina. Este va jugando ahí al límite, ¿eh? Sí, pero está acostumbrado ya. Profesional. Muy profesional. ¿Ningún susto? Alguna vez sí, ¿eh? Si no, sería un trabajo de riesgo. Y una vez que la barra de pan la hemos rebanado, pasamos a... A perforación. Jordi, ¿qué está haciendo aquí Sara con la rebanada? Ella mete la rebanada aquí y hay como un cilindro que va haciendo agujeros en el corcho. ¿Son todos los tapones para el vino iguales? ¿Existe una medida estándar? Hay varias medidas. Lo que diferencia el tapón es el largo del tapón y después, en función del largo, es la porosidad del tapón. Cuanto más largo, más bueno. Y cuanto menos poro, también más bueno. Y una vez que ha pasado por la perforadora, ¿a dónde va? De estos carros van las máquinas de selección automática que nos va a quitar tapones que nos sirven para el vino. Hay una madera que aguanta fuegos y va caminando por allá. Y esta es la sala automática. Donde lo hace toda la máquina. Correcto, correcto. Esta es la máquina de desreñado. Lo que hace el desreñado es quitar los tapones que nos sirven para tapar un vino. Por aquí entran los tapones, pasan por unos canales y lo va descartando si es malo o si es bueno. Lo detecta a través de una cámara de visión artificial. Esta máquina lo que hace es el diámetro del tapón. ¿El diámetro? Sí, rectificado. ¿Lo arregla por el lado? Esto es. ¿Y el largo del tapón? El largo del tapón está en otra máquina. Aquí ya saldría el tapón ya cilíndrico y a la misma medida, ¿ves? Estas dos lo arreglan de largo y de ancho. ¿Y ahora, Paco, qué? Ahora tenemos que darle un proceso en bañeras de lavado, de prelavado, para quitarle polvo, para quitarle... Para dejarle la cara guapa al tapón. Marta, el spa de los tapones. El spa de los tapones. Es como si llevaras el coche a lavarlo en el lavadero automático. Porque en esta máquina lo que se hace es lavar los tapones durante un tiempo determinado con agua. Y si tú taparas un vino blanco, digamos, con un tapón, sin haber sido lavado en este bombo, pasaría este color al vino y podría modificar el color del vino. Hay gente que huele el corcho cuando abre un vino. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque como el corcho es un material absorbente, digamos, si el vino tuviera algún defecto, el corcho lo podría haber absorbido. Entonces, por eso lo huelen. ¿Un buen vino? ¿Cómo se conserva mejor? ¿Con un tapón de corcho o con un tapón de plástico? Se conserva 100% mejor con un tapón de corcho. El oxígeno, la molécula de oxígeno, deja pasarla lentamente, digamos. Entonces, hace que el vino evolucione correctamente a lo largo del tiempo. Si se tapara con otro tipo de tapón, el vino se podría, digamos, tendría peligro de oxidarse. Como veo que tienes muchas dudas todavía, y aquí queda todavía un segundo lavado, un tercer lavado y un centrifugado, vete al laboratorio con mi compañera y vuelves luego. Ahora vuelvo, Marta. Venga, hasta ahora. El laboratorio, ¿verdad? Hola, sí. ¿Tú me puedes enseñar a abrir correctamente una botella de vino marín? Sí, lo mejor es intentar que el tapón suba lo más recto posible. ¿Giros o directamente tiras? No, directamente tiras para arriba. Porque entonces lo que puedes hacer es que el tapón comience y se rompa. Y tiene que tener un tratamiento adecuado, porque luego te tiene que dar una fuerza de extracción correcta. ¿Qué es la fuerza de extracción? Los kilos que tú tienes que hacer para poder destapar este tapón. Mientras yo le doy fuerza, tú me dices los kilos que marca. De acuerdo. ¿Cuál es el límite de fuerza que tiene que tener la botella? Tiene que estar entre 20 y 40. Ha llegado a 25. 25, pues perfecto. Si estuviera más de 40, ¿qué significa? Que no tiene el tratamiento de superficie adecuado, la dosis adecuada. Es decir, que el tapón no lo sacaban y giman. Ah, pues no tanto, pero seguramente lo vas a romper. ¿Y si está por debajo? Pues corres el peligro de que el tapón salga solo. Cuando yo estoy en casa y abro una botella de vino, a veces se me rompe dentro el corcho. Lo dejo ahí. No, siempre es mejor sacar el tapón o las partículas que puedan quedar. Siempre es mejor sacarlo del vino. Pues Mari, muchísimas gracias por todo. Me voy a la fábrica de nuevo. Muy bien, encantada. Gracias a ti. Son estas mujeres las que dan el ok final para que estos tapones se puedan sellar. María José. Hola. ¿Cuántos tapones pasan por delante de ti cada tarde? Pues aproximadamente unos 100.000 tapones. Mucha atención, imagino, hay que tener para que no se escape ni uno. Pues la verdad es que sí. Y ahora mismo estoy hablando contigo y me da miedo de que se me pueda escapar alguno. Perdón, paramos la máquina para hablar un poquito. Sí, mejor, mejor, mejor. Yo estoy viendo aquí algunos de los descartados y yo a priori no sabría distinguir uno bueno de uno malo. Por ejemplo, este es la cabeza que la tiene rota y no nos sirve. Entonces lo descartamos aquí. ¿Y qué vale más? ¿La máquina que revisa o el ojo humano? El ojo humano, por supuesto. Siempre. Siempre. Si no, no estaría aquí. Paco, perdona. Dime, dime. Bendita la vista que tiene María José y todas sus compañeras ahí viendo cómo pasan todos los tapones. Sí, sí, sí. Pero yo ya por fin tengo mi tapón auténtico, de corcho, para el vino, de calidad. ¿Qué se hace ahora con todo este tapón que soltó la máquina que no valía o con toda la perforación? Nosotros esto lo empleamos, lo hacemos granulado para fabricar el tapón de champán. Tapón para champán. Un segundo reto. Un segundo reto. Vamos a hacer tapón para champán. Sí, 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 vamos. Lo que vamos a hacer esto es practicarlo por el sistema de molinería, lo vamos a convertir en grano. Lo trituramos y posteriormente la máquina que hace el baile de Sambito lo reparte según el tamaño. Estas máquinas lo que va a hacer exacto, hacer una distribución por peso. El peso más ligero lo vamos a utilizar para fregar ese tapón de cava. Una vez el granulado viene aquí en los hilos, lo hacemos subir arriba en el bombo y ahí se hace una mezcla de cola y de aceite de vaselina. Ya va a parar en el horno frío y en el horno caliente. En el horno caliente se cuece y en el horno frío hace que se quede duro, para que el tarugo salga bien duro. Y saldría así, compactado. Una vez llega el mango de aglomerado aquí, le pondremos estas dos arandelas. Escorcho hecho igual que el tapón de vino. ¿El mismo proceso? El mismo proceso. Las arandelas se sitúan en la parte inferior del tapón y serán las que estén en contacto con el cava. Son de corcho natural porque si fueran de conglomerado, por los foros se podría escapar el líquido o el gas y el cava perdería parte de sus características. Y una vez le pondríamos las dos arandelas en el mango aglomerado, lo que haríamos sería poner la cola. Cola alimentaria. Cola alimentaria. El siguiente punto sería ir ya al rebajado. Lo que haríamos sería pulirlo. Bajaría por aquí y ya... Ahí dentro está la lija. Están tres lijas que pulirían el tapón. Ahí dentro. Y bajaría por aquí. Bajaría y ya saldría el tapón y ha pulido. Ahora solo faltaría cogerlo y esmerilarlo por los lados. Una vez viene por aquí, salen aquí abajo, saldrían aquí, que quedan ya iniquitados. ¿Y la forma de seta característica de los tapones de cava, se preguntarán? Pues viene su explicación. El tapón es prácticamente el doble de grueso que la botella. La parte que introducimos se comprime y al descorcharse se vuelve a descomprimir, adquiriendo esa forma final de seta. El marcado, el tapón de cava es todo marcado a fuego. Y el de vino se puede hacer a tinta o a fuego. Se hace mediante inducción, se calientan las marcas, entre 500 y 600 grados. Se marca por arriba. Exactamente. Y por abajo. Las dos cabezas. Van pasando por allí. Van pasando el tapón y marcan lateral. Y van cayendo por aquí. Mi tapón sellado, marcado. ¡Suscríbete al canal! Me voy a buscar a Paco para hacer lo más importante que se puede hacer con una botella de java. Y lo mejor, un brindis mientras vemos las mejores imágenes del reportaje. El corcho es la corteza del alcornoque. Se corta en verano y se apila durante meses para que pierda su sabia y humedad. Se cuece en grandes calderas para que sea flexible y se corta en trozos más pequeños para un mejor manejo en la producción. Estas piezas se dividen con cuchillas y se perforan para obtener la forma cilíndrica típica del tapón de corcho de botellas de vino. Se eliminan imperfecciones y una vez tenemos el tapón pulido con la medida ideal, pasan al tren de lavado. Para hacer tapones de cava o champán, trituraremos el material sobrante de la fabricación de tapón de vino. Después, este granulado se compacta y encola hasta darle forma de tapón. Por último, se le añaden dos arandelas que van en la parte inferior. Gracias a ellas y a la presión que sufre el tapón en la boquilla del vidrio, acabará teniendo forma de seta una vez descorchadas las botellas.